La historia de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos de los Últimos Días A las 2 y a las 3 ¿Qué pasa con las pichas de un lobo loco? A las 2 y a las 3 ¿Qué pasa con las pichas de un lobo loco? ¿Qué pasa con las pichas de un lobo loco? Esta es la música que escucho cuando estoy solo Cuando está el demonio de un lado y Dios del otro ¿Qué dice? ¿Qué pasa con las pichas de un lobo loco? Tengo un poema escrito más de mil veces Yo creo que Charly García Me siento identificado totalmente con el salmón Y bueno, la cumbia de Dene Mi viejo me decía Vos te llevabas el mundo por delante ¿Quién te pensás que sos el salmón? Soy normal Todos frente al peligro sobreviviendo ¡A ver, River! ¡A ver, River! ¡A ver, River! Sobreviviendo 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 Sobreviviendo